¡Vamos! 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 ¿Ya viste cómo? ¿Ya viste cómo? A ver... ¡Vas a bailar! ¿Vale? ¡Tanquilo! ¿Tienes fama? ¿Dónde está su bulla? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Cuántame la música! ¡Va! ¡Va acá, blanca! ¡Va acá! Ok, ok! ¡Va, venga! ¡A ver, jala mí! ¡Bájale un Jessica! ¡ás al Personen! ¡A ver! ¡ definitely! muy bien si bailas y bailas pero tranquilo vale ahora ahora quiero ver quién se queda y quién se va una bulla una bulla para él una bulla para él porque yo creo que los primeros dos ya pasaron la primera prueba